Super USA TV en el 2024 celebra cuatro años con nuestra audiencia entregando el mejor contenido Tributo al Vallenato con Alfonso Quintero, Super Turismo Internacional con Juan Antonio Quintero Medina Los cuatro del deporte con comentarista de fútbol, el abogado de los hispanos es Carlos Jiménez Marco Nova, su médico a un clic, los chismes de la cacica, Juanito Chou, el podcast de moda con Juanito Borrero Comparta nuestros videos y suscríbase gratis a Super USA TV en el año del cuatro, Super USA TV